Me querés tener en tu fiesta, cumpleaños, casamiento, divorcio, despedida, lo que vos quieras Nuestro show, nuestro stand-up Pero eso no es nada, solamente eso no, también estamos en tu alfombra roja 15 años, que mejor que poder recibir a tu familia, a todos los invitados Ahí estamos, y un tiempo bastante prudencial para que vos puedas sacar fotos y estar compartiendo con nosotros Y te digo más, yo no estoy solo, llámanos A partir de este momento, comienza el show de Ventiboglio Con toda la farándula del Río de la Plata, el humor y la buena onda Y ya está con nosotros, el número 1, Francisco Ventiboglio Bienvenidos, bienvenidos nuevamente al show de Ventiboglio Bienvenidos nuevamente a tu canal, el canal uruguayo RTV para todo el Uruguay Y por supuesto, como siempre, viéndolo a través de Cablevisión en Montevideo Cable Plus en Costa de Oro Diferentes señales en el interior También a través de www.veratv.com.we Que a través de Vera TV mucha gente lo sigue Y por supuesto, cada día más grande la familia de nuestro programa Bueno, como siempre, con la buena onda Como siempre, con todas las ganas de estar contigo Sábado, domingo y lunes Tres días, tres platos de sopa Si no te querías uno, tenés tres A las 23 horas para ustedes Y como siempre, con todo el glamour de nuestras chicas A mi izquierda y a mi derecha, rodeado de lindas chicas A mi izquierda tenemos a Bienvenida Valeria García Quiroz Qué linda que está Muchas gracias, Fran Qué lindo color negro, ¿no? Me gusta el negro Negro y rojo también Sí, el rojo pega en los labios con pantalón Pero yo me impactó la blusa negra, ¿no? Lindo escote, lindo corte tiene esa blusa Bueno, muchas gracias, Fran Lo mismo digo Extrañabas, con ganas de estar con nosotros, ¿no? Sí, a veces se hace más largo entre una grabación y la otra Y a veces se hace más cortito A veces fue un poquito largo, se extrañó Se extrañaron los compañeros Se extrañó la buena onda Pero bueno, contentos de estar acá otra semana más Y acompañando a todos los televidentes que nos ven en sábado y en domingo y lunes repetición Y ahora tenemos detrás de tu cuerpito Que, digo, es bastante grandecito Mi cuerpito Y a veces tapa un poquito Tenemos la pantalla La pantalla Sí, siempre está la pantalla No, pero no la apreció con las imágenes que estaba pasando en la pantalla Sí, con toda la producción de fotos del show de Francisco Ventiboglio Vino con toda la buena onda Por supuesto, como siempre ¿Alguien más nos acompaña acá? Sí A mi derecha Qué malo Por Dios Soy la oveja negra Escuché que se rió por ahí, ¿no? Sí, sí, sí Soy la oveja negra Alguien más nos acompaña si a nuestra derecha está Malena Rivero Que se vino toda de negro Le faltó el laquito, ¿no? Sí Un negro con un blanco quedaría estupendo Bueno, pero viste que mi color favorito es el negro Pero negro con blanco no le gusta? A veces sí ¿Eh? Queda lindo el negro con blanco Es bohemia el negro con blanco Un poquito Muy linda está, ¿eh? Gracias, mi boya Lindo escote Lindo corte de pantalón Calza Linda calza Le queda bien ajustadita La verdad que están las dos preciosas, ¿eh? Gracias, Ventibolio Yo me siento muy incentivado de estar con ustedes, ¿eh? Bueno, quedo incentivado hasta el día de mañana Bueno Pero, digo, incentivado con buena onda, ¿no? ¿Me entienden? Digo, no vamos a pensar mal acá ¿Cómo está? Vino con muchas ganas de estar con nosotros Súper bien, con toda la buena onda, claro que sí ¿Sí? ¿Te trajo un regalito? Me trajo un regalito No, no tenemos hoy ¿Me puedo mover? A mí me dijo que no me moviera Así que yo no puedo mover No, claro No se llega a... Tal vez no se llega a ver también No, decís Le prometo que en el próximo programa Ahí la muestro Ahí se ve un poco mejor, mira Ahí se ve un poco mejor Es una taza en la cual está la foto de los tres ¿Eh? Esto lo hizo Malena Rivero Esto lo hace Malena Rivero Que, este... Queda muy linda la foto de los tres, ¿eh? Te gustó entonces Y usted lo hace a través de su empresa De mi página Su página MG Personalizados, ¿no? Sí, así es ¿Cómo se busca? En Facebook MG Personalizados Pongo me gusta y ya hay que ver todo el diseño Y ahí haces su pedido Y podés hacer los pedidos y todo O sea, usted hace, por ejemplo, tazas a la gente que le pide También Haga la cantidad que precisen Hago precios también ¿Qué más hace? Hacemos llaveritos Ojo, aclaramos Hace precio en las tazas y en los llaveros Claro No, no, no Porque usted dice hago precios también Digo, aclare Porque hago precios también Remeras De todo La gente que me llama y dice Usted me hace precio Y piensa en otra cosa No, eso no Usted hace precio y... En las tacitas Usted se dedica a esto Usted es la tele y esto Para que vean que son chicas bien Porque a veces me preguntan Fíjame, esas chicas que están en el programa ¿Trabajan o...? ¿O qué hacen? Me dicen, las puedo comprar Y yo, son unos atrevidos ¿Las pagamos? ¿Cómo las puedo comprar? Acá son gente de nivel las chicas La señorita de mi izquierda también trabaja en la empresa de su padre Y le va muy bien Y usted trabaja... En la empresa de mi novio Ladrones de bicicleta De los dos Ya no sabía Yo le estaba dando manija para adelante pensando que era de ella Ahora es de... ¿Tendrá permiso de menor para trabajar? Su novio Es una pregunta Yo estoy promocionando algo de un menor de edad Negocio ¿No se puede? Vamos todos presos La verdad, está muy linda Yo no sé por qué en este programa me tachan de que me gustan los chicos ¿Qué dice? Yo no sé, digo... ¿Alguna vez me viste a mí con alguien acá? No, realmente... Acá nunca Acá nunca la vi con nadie Acá no En el hall sí No, tampoco Acá en el estudio no En el estudio no Muchas gracias por el estudio Espero que te gusten y tomes mucho cafecito Venimos con toda la onda Hay un montón de noticias que todavía no estamos al tanto todavía ¿No estás al tanto? No, no estamos al tanto Me pediste que viera el show de Showmatch Lo vi ¿Lo viste? ¿Qué te pareció? Me parece lo más biz... ¿Eh? Hice los deberes Hice los deberes Lo más bizarro Perfecto Valeria Ay, ay, ay Més que viene que vamos a ir a Buenos Aires No, pero... Va conmigo usted a ver el programa de Marcelo Tinelli Porque no me voy a llevar a esa que quizás No, pero hasta Marcelo Tinelli se aburró del programa de él Porque ¿sabes que estaba la abogada sexy? No, pero eso lo hizo joder La abogada J ¿Eh? Cuando se fue, dice usted Cuando no quiso grabar más, pero fue por su vida No, no, no No, la abogada sexy Sí Y nada, o sea, cantó a quien importa Y ese musical O sea, aburrió a todo el mundo O sea, me parece muy aburrida la abogada sexy Pero el programa le parece un poco No, el programa no Es justo ese programa Si esto está llegando a Argentina por los medios A través de www.veratv.com.we Como siempre, yo soy un tremendo mamalera Y digo que... Sí, vos sí En Argentina está muy lindo el programa de Tinelli es el uno Y Tinelli es mi ídolo Aparte, este... Bueno, está lindo trabajar en Argentina Pero, Malena, cuando vamos a pasear A usted la dejo afuera Porque no la van a dejar entrar en Argentina No, y vos sabés que a mí no me gustaría nunca bailar en ese programa Usted me está diciendo que es bizarro Entonces... Bizarro lo que pasó el otro día No sé, me pareció muy aburrido Bueno, está bien, está siendo negra Si usted me dice algo ¿Qué? Si usted en este momento En este momento Sí Me dice Pido disculpas a lo que dije Ajá Yo le prometo que en el bloque que viene Sí Esa tacita se acerca a la cámara y se muestra Porque acá... Tengo que pedir disculpas, mentiboglio Y si no, no se muestra... Pero... Vamos a la verdad ¿Sabés qué pasa, mentiboglio? En todos lados ¿Qué? En todos lados Muchas veces solo tiene que pedir perdón En todos lados La gente como que es maldita y hace lo que quiere Porque ahora yo mostré su taza Pero nadie quiso mostrarla Porque se vio de lejos Ahora, en el próximo bloque yo le prometo que se ve de cerca ¿Y yo qué tengo que hacer? Se puede ver de cerca Simplemente pedir disculpas Decir el programa Marcelo Tinelli me encanta Pero porque vos me lo pedís No, si usted quiere que... Porque vos me lo pedís No, si usted quiere que esta taza se vea de cerca No, porque yo cuando digo algo me quedo ahí ¿Quieres que se vea de cerca? Sí Dígalo ¿Qué tengo que decir? Me encanta el programa Marcelo Tinelli Me encanta el programa Marcelo Tinelli Me advierte un montón Pido disculpas de lo que dijiste Pido disculpas de lo que dije Bien, señor camarógrafo El próximo... Todo sea por mis negocios Pido al señor camarógrafo Que en la próxima, después de la tanda Muestremos la tacita Realmente las fotos Y el buen trabajo que hace La señorita Malena Rivero con su novio Antes me voy diciendo que, bueno El otro día me preguntaba un amigo ¿Qué te preguntó? Dice, vos loco, ahora que hacés televisión Y estás con la chica y todo Dice, te sentís más joven Dice, con qué frecuencia hiciste siempre el amor Y yo le dije, la misma frecuencia que la Coca-Cola Valeria, te toca reír No, porque, escúcheme ¿Sabés por qué? La misma frecuencia que la Coca-Cola ¿Por qué? Porque antes lo hacía normal Normal lo hacía el amor ¿Sí? Después lo hice live ¿Sí? Y ahora lo hago cero Vamos con la tanda y ya venimos ¿Te gustó o no te gustó? ¡Me encantó! Ya venimos Nos encanta Tinelli Por RTV ¿Te encantó Tinelli? Y me encanta Tinelli Te encanta Tinelli Te encanta Tinelli Y eso va para Nuria Mariana Me encanta ser al lado Mariana Ya venimos No te vayas Seguimos por RTV Para todo el Uruguay Dale Me querés tener en tu fiesta Cumpleaños, casamiento, divorcio Despedida Lo que vos quieras Nuestro show Nuestro stand-up Pero eso no es nada Solamente eso no También estamos en tu alfombra roja 15 años Qué mejor que poder recibir a tu familia A todos los invitados Ahí estamos Y un tiempo bastante prudencial Para que vos puedas sacar fotos Estar compartiendo con nosotros Y te digo más Yo no estoy solo Llámanos Para tu almuerzo Cena Lo mejor lo encontrás En Pastas Bachino Estamos en la avenida 8 de octubre 3985 Esquina Silvestre Teléfono 2508 8372 También nos encontrás En la avenida Bolivia 2056 Portones de Carrasco Teléfono 2604 6268 Te esperamos No esperes más el Omnibus Porque con iBus De Kutsa y Movistar Ahora por tan solo un peso Podés saber cuándo pasa Tu próximo Omnibus Enviá bus Más número de línea 933 Y recibí en tu Movistar En cuántos minutos Llegan los dos próximos Omnibus Kutsa A tu parada iBus Llegas Y te subís Ahora con Anda También tenés garantía El alquiler para locales comerciales ¿Qué me dicen? Podés gestionar la garantía En cualquiera de los 47 locales En todo el país Y además para obtenerla Tenés la posibilidad De reunir los ingresos De todos los emprendedores Va muy rápido, ¿no? Entonces para más información Contactanos Con la solidaridad organizada El mundo anda ¿Sabías que la República cambió? Es el diario que le gustaría a mi papá Pero entérase de lo que pasa en el Uruguay Él dice que ahora el diario ha cambiado mucho Que está mucho más lindo Y que trata las noticias En su justa medida Además Una deformeza de la revista Como que está re buena Eso sí Los martes Son mis videos favoritos Porque nunca me pierdo Charoná La misma revista que leía Ni fue va de chiquitos Pero mucho más moderna Uruguay Está cada vez más lindo La República también Me querés tener en tu fiesta Cumpleaños Casamiento Divorcio Despedida Lo que vos quieras Nuestro show Nuestro stand-up Pero eso no es nada Solamente eso no También estamos en tu alfombra roja 15 años Qué mejor que poder recibir a tu familia A todos los invitados Ahí estamos Y un tiempo Bastante Provencial Para que vos puedas sacar fotos Y estar compartiendo con nosotros Y te digo más Yo no estoy solo Llámanos Seguimos Seguimos En el show Y vos lo seguimos Por RTV Para todo el Uruguay Como siempre Cablevisión Cableplus Diferentes señales Interior Y www.viratv.com.we No hay forma de perderse el programa Y no hay forma de perder la vista De estas chicas tan hermosas Cada vez más lindas Vienen ustedes Pero viene Muchas gracias Mira que pasan los programas Todas las semanas Más lindas Más lindas Y más lindas ¿Por qué es así? Muchas gracias Fran Porque a la gas Y después en el corte Me retás Te reto Yo digo que en el corte Se me cae la baba Con las cosas que me dice usted Eres ingrasa Bueno no vamos a hablar tanto Porque después Su novio se va a poner Man celoso No sé si mira el programa Lo ves siempre Bueno entonces mejor Me cayó la boca Lo ves siempre el programa Tené cuidado con lo que decís Mejor me cayó la boca Quiero mandarle igual Un saludo al novio de Malena Al Fernando A Fernando Al novio de Malena No es Fernando Ah perdón Salud Nunca tuvo un novio Que se llamaba Fernando Agustín El novio de Malena Un saludo grande No se llama Agustín No se llama Fernando Y a Agustín Que te vino a buscar Fernando Que te vino a buscar Nunca tuvo un novio Que se llamaba Bueno no me acuerdo Entonces como se llama Bueno un saludo De tantos novios que usted tiene Un saludo para todos ellos Como dice Valeria Tengo una sola 22 Prometido Es cumplido ¿Qué le prometí yo a usted? Me prometiste Que ibas a mostrar algo Un primerísimo Primer plano ¿Qué quiere que le mostre? Y si me dijiste Pedí disculpe vos ¿Qué quiere ahora? Que mostres ¿Que la muestre? Si ¿Usted quiere que la muestre? Si Señor director Me enfoca Que la voy a mostrar Voy a mostrarlo Voy a mostrar La taza La acerco acá Y voy a mostrar Lo que prometí La taza De la señorita Malena Rivero Que Con la foto De los tres Acá No se si se llega a ver bien No la acerca Ahí ¿Se ve bien? Ahí se ve perfecto Se ve bueno ¿Mirá que facha 22 Qué facha Impresionante Impresionante Qué linda La foto de los tres Bueno Así quedan las tazitas De Malena Rivero O los llaveritos O sea vos podés Remeras Imprimir una taza Una remera O un llavero Lo que quieran Personalizado Daibu de la página De Malena Rivero Mirá que linda Que quedó la taza Yo ya le puse Me gusta AMG Personalizado Yo todavía no pedí nada Vale Para que puedas tomar Toda la leche Que quieras Programa de archivos Se llenan de plata Lo que pasa Que Lo dejas de lado Pero mejor Que lo dejen de lado Gracias ¿Qué dijo Para que tengas El té La leche La marienda ¿No? Me dejó Me dejó colocado Bueno Bueno yo Si es para eso Voy a A buscar su taza Le pongo ¿Usted quiere que le pongas? ¿Qué? ¿Me gusta? Sí claro ¿Eh? Sí claro Se lo pongo entonces Yo le voy a poner ahí En el Facebook Y Me voy a comprar Una tazita de esas Para tomar toda la leche Que quieras ¿No? Bueno ¿Eh? Este Así que Le aviso Le aviso a aquella Que bueno Se vaya preparando Que voy con la tazita Anda preparándote ¿Eh? Lavate los dientes Que voy con la tazita Y vamos a tomar Toda la lechita MG Personalizados ¿Eh? ¿Qué tazita? Dios mío Vamos a la noticia ¿Qué trajiste a ver? ¿Qué trajiste de noticias? Tenemos más chivos La mejor fábrica de pasta De Bachino ¿Ve? Rico Me encantan las pastas Y hablamos de Este Bueno Ya que hablamos de chivo Vamos a tirar chivo Vale Te conoces Pasta Bachino Ahí en 8 de octubre A veces compro En portones Tiene En dos En Carrasco Y en Y en La Unión Sí Muy bien Bueno Vamos a Ahora a dejar los chivos Y vamos a hablar de noticias ¿Qué les parece La uruguaya Mónica Farro Que salió Tu ¿Cómo le dicen? ¿Tachango? Tachango Tachango ¿Ve? Un Tachango Con el jugador de fútbol Riquelme ¿Eh? ¿Qué me dice usted? ¿Es verdad eso? ¿Qué opina usted de eso? Ella Eso es lo que se comenta ¿Usted qué dice? No sé si es cierto Hay fotos Hay alguna prueba O es solamente su palabra Y usted vio que Mónica Farro Ha tenido varios novios Ojo que yo la quiero Y de todas las uruguayas Es la que quiero más Vos le tenés una aprecio especial Tengo una aprecio especial Pero digo Anduvo con varios Claro Es como que me diga ¿Quién anduvo con la gente de Linau? ¿Quién? ¿Quién salió? Dígame la novia La novia de muchos menores De muchos Ahora Mónica Farro ha salido Con el negro Luengo Estaba soltera en este momento Entonces Mónica Farro Estuvo con este Que estaba preso Como es Negocio No recuerdo el nombre Pero sí Fue bastante polémico Porque comentaba intimidades Acerca del muchacho Que estaba O está preso Entonces yo digo una cosa Está jodido ¿No? Que Si estuvo con varios ¿Usted cree que no va a estar Con un jugador de fútbol? ¿Quién me? ¿Por qué no? No, no es que no le crea Pero digo Es solamente su palabra No hay fotos No hay algo ¿Usted no cree? Los vieron juntos Alguien más comentó Y no No puedo creer Sin pruebas Como que Es solo la palabra de ella No sé si es una movida mediática Simplemente ¿Usted qué opina? Yo opino que sí ¿Por qué no? O sea Los fans Son fáciles de acceder ¿Usted es un novio jugador de fútbol? No ¿No? Uy ¿Dejó con el novio jugador de fútbol? ¿Te crees una mujer? No me O sea En un tiempo Su novio Mira el programa Yo me parece La voy a hacer pelear con su novio En un tiempo Ya me conoce O sea Pero en un tiempo Fui botinera Y No sé No voy a hacer la bella Pero Estuve jugador de fútbol Hace poquito Digo Pero no entiendo ¿Usted no sabe En el programa Me decía que tenía un novio Juegar de fútbol? Sí Teníamos De mi cuadro todavía Sí Pero eso ya pasó Y bueno Sí Va a pasar Bueno Pero no Pero veintidolio A ver No entiendo por qué Las mujeres Salen con un jugador de fútbol Y lo dicen Usted dice que está bien O sea Está bien Pero no está bien Que le diga Yo sé Juegar de fútbol de Uruguay Me mandan mensaje Me invitan a salir Yo no lo digo Dígale al aire Dígale al aire Queremos esa lista Queremos esa lista Incluso el otro día Un jugador de fútbol De Uruguay Que juega en la sección uruguaya Me preguntó por Valeria Porque entonces Mira mi programa El jugador No, no me mientas Que un jugador de Voy por todos lados Y nadie mira mi programa Vamos a la verdad Estábamos hablando Con el camarógrafo El otro día Gabriel Le digo Y digo Nadie Vamos a la verdad Hay poca gente Que mira el programa Sí, bueno Pero ponele ¿Qué jugador de fútbol Mira el programa? Yo tipo Tengo ¿Por qué miró? ¿De casualidad miró? No me conoce a mí Pero Ponele Juegos de fútbol de Peñarol Cuando están concentrando Me preguntan Malena ¿Qué hora es tu programa? Así lo vemos Yo le digo y lo ven No voy a decir quiénes Porque a mí no me gusta decir Quién ven Y a quién conozco ¿Juegos de fútbol conocidos? ¿De Peñarol cuando están concentrando Ven el programa? ¿Conocidos? Sí, obvio Primera edición Bueno, para la concentración Bueno Lo de primera división Lo de primera división de Peñarol Lo escuchan a veces Cuando miran el programa Cuando están en concentración A ver si Bueno ¿Cómo se pueden concentrar? Le hago una pregunta A los jugadores de Peñarol Que miran el programa Y se concentran Para mirar el programa ¿Cómo se pueden concentrar Con esto que tengo acá? ¿Cómo pueden concentrarse? A mí me ven como un carrito más Nos están haciendo Que tenemos que cerrar Y ir a la tanda Lo único que le digo Que hay más noticias Pero se nos puede O sea que usted Lo ve normal Que Mónica salga Nos tenemos que ir a la tanda Porque nuestro director Dice que ya se fue el tiempo Seguimos por RTV Para todo el Uruguay No te vayas Ya venimos Hay más todavía Me querés tener En tu fiesta Cumpleaños Casamiento Divorcio Despedida Lo que vos quieras Nuestro show Nuestro stand up Pero eso no es nada Solamente eso no También estamos En tu alfombra roja 15 años Qué mejor Que poder recibir A tu familia A todos los invitados Ahí estamos Y un tiempo Bastante Provencial Para que vos puedas Sacar fotos Estar compartiendo Con nosotros Y te digo más Yo no estoy solo Llámanos Para tu almuerzo Cena Lo mejor Lo encontrás En Pastas Bachino Estamos en la avenida 8 de octubre 3985 Estila Silvestre Teléfono 2 508 8372 También nos encontrás En la avenida Bolivia 2056 Portones de Carrasco Teléfono 2 604 6268 Te esperamos ¿Sabías que para tener Un consumo eficiente En electricidad Y ahorrar energía Sin perder confort Es fundamental Seguir estos consejos Controla los burletes Ante posibles fugas De calor Pon el aire acondicionado A 21 grados Mantén limpios Los filtros Y recordá Que cada grado Que los subas Es un 5% Más de consumo Procura que todos Tus electrodomésticos Sean clase A Ponle un timer A tu calefón Y ajustalo A tus necesidades De uso Cambiar las lámparas Incandescentes Por las de bajo consumo Así Vas a notar Un ahorro sustancial En la factura de energía Informamos Para estar más cerca UTE La energía que nos une ¿Sabías que la república Ha cambiado? Es el diario Que le gustaría A mi papá Pero enterarse De lo que pasa En el Uruguay Él dice Que ahora el diario Ha cambiado mucho Que está mucho más lindo Y que trata las noticias En su justa medida Además Una deformeza De la revista Como que está re buena Eso sí Los martes Son mis videos favoritos Porque nunca me pierdo Charoná La misma revista Caligliani fue Va de chiquitos Pero mucho más moderna Uruguay Está cada vez más lindo La república también Seguimos Seguimos en el show De 21 Y nos seguimos por RTV Y vamos A más noticias Porque realmente Si no tiramos noticias Estamos en el horno ¿No? En el horno Esto se va a un programa De Ibai Vamos a hablar De Fernando Vázquez Que no fue muy Muy bien recibido Marcelo Tinelli Si fue recibido Su compañero Agustín Pero no él Hay mucha gente Que no lo banca Y hay gente Que habla mal De Marama y de Rombay Fernando Vázquez Dijo que Él no le importa Y que él sabe Qué hacer Cuando habla mal De Marama y de Rombay ¿Cómo te cae a vos Fernando Vázquez De Marama y de Rombay? ¿Cómo te caen esos grupos? ¿Y qué opinás En el buen tiempo Que está pasando? Porque está en su mejor momento ¿No? Bueno Fran Yo no te puedo mentir No son estilos musicales A los cuales yo Normalmente escuche O sea Si bien conozco Si bien conozco Algún tema En la radio Bueno Lamentamos ¿A usted le gusta más Cuando canto Cuando canto yo? Si Me gusta Me gusta tu estilo musical Si Pero no 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 Y como persona Él Ah no Los conozco personalmente Si tienen una imagen Bastante sana Dentro de lo que uno ve Muchas veces En perfiles mediáticos Pero no fue bien recibido No fue bien recibido En el programa Que tiene Lee Y bueno Como que es un tipo Calentón Porque se enoja Cuando no lo dejaron cantar Cuando el jurado No le da buenas notas Y aparte Un poco creído Creo que es así No es que El programa Marcelo Tini Lo veo así Yo la mierda lo veo así Lo veo calentón Y creído Y bueno Si O sea Este es un programa Chico Un programa que No existe Pero yo no lo invitaría A un tipo calentón Y creído No Con mala onda imposible Por ejemplo Hay acá en el medio Gente que Gente que así Por ejemplo Por ejemplo A Rada Tampoco lo invitaría No invitaría A ningún productor Como Sonondo No invitaría Hay personas muy talentosas Que son muy humildes Y hay personas Que no son tan talentosas Con Me encanta la personalidad Por ejemplo Del Piñe Me encanta la personalidad De Cariña Viñola Me encanta la personalidad De González El gordito González Diego González Diego González Pero por ejemplo Hay gente que no Y bueno Fernando Vázquez No fue muy bien recibido Y creo que es así Es un tipo muy creído Muy calentón Por Valle de Cosa Y eso que genera rechazo Claro Este Pero ojo Está en su mejor momento No lo voy a negar Anda muy bien Y Está haciendo mucho dinero Y aparte mucha fama Y bien por él ¿No? ¿Usted qué opina Malena? Yo pensé que vos ya sabías La música que nos gustaba A mí a Valeria ¿Qué música les gusta? Valeria hace dos años Y yo hace un año ¿Qué les gusta? Música con cultura Sí Yo les voy a traer Un disco de Beethoven Y de Mozart Me encanta Me encanta ¿A usted les gusta El disco de Beethoven y Mozart? Sí Ni los conoce Dígame Dígame quién es Mozart y Beethoven Sé quién es Metallica Esas cosas Pero eso no sé ¿Cómo lo va a conocer A Mozart y a Beethoven? Y bueno ¿Conoce a Gabriel Di Benuto Por ejemplo? No No me mandé en cana ¿Conoce a Gabriel Di Benuto? Sí Lo conozco Llega tarde siempre Uno de los precursores De la cumbre cheta No me mandé acá Claro No La Gabriel Di Benuto Es uno de los mejores fotógrafos Uno de los mejores fotógrafos Y camarógrafos Acá del Uruguay Sí, sí Se nos va a la hora Porque el director dice Que el programa Es muy largo No, ya dije el chiste Y se nos hemos que ¿Puedo mandar un saludo, Fran? Mandes un saludo Que el director está Yo quiero mandar un saludo Enorme a Pablo Pérez Que es un nuevo televidente Que tenemos ya hace Unas cuantas semanitas A Walter Jesús Que siempre nos sigue Nos apoya un montón Poniendo me gusta Siempre en las fotos Comentando Y tirando muy buena onda Lo cual Es parte del programa Fundamental Así que un beso enorme A Walter Jesús A Pablo Pérez Y a todos los televidentes Que nos siguen Y que se animen A poner me gusta Y entrar en el fanpage Del show de Francisco Ventiboglio Bueno, yo les quiero mandar Un beso enorme A mi hermana A mi fiel seguidora Que siempre me ve Desde Colonia Raquel Un besote Un saludo Un saludo para la gente de Colonia Y Raquel La próxima vez Cuando vaya para Argentina Y pase para Bukebus Hago la parada ahí en tu casa Y también a mi cuñado Eduardo Y a los dos nenes Tiene marido Está casada Tiene hijos Eduardo no lo tomes a mal Pero voy a ir a tomar un café También le quiero mandar Un beso enorme A Larita A mi hermana Que no sabía Que su hermana salía en la tele ¿Larita? Tiene 5 años Es que es divina Larita Un besito Larita Así que un besito para ella Me encantan los niños Yo tengo la más chica Que tiene 10 años Y son divinas Un besito para Larita Un saludo para Carmesita De Villa Española Que está siempre Para el amigo Pepe Que trabajando en el taxímetro Siempre para el taxi Para ver nuestro programa Para Walter Jesús Como decía Valeria Que siempre pone Todo me gusta en las fotos Para toda la gente Del Facebook El Yo de Ventigolio Y para toda la linda gente Que nos acompaña En los fines de semana Dispíganse en con un beso Beso a todos los queridientes Nos encontramos El próximo fin de semana Como siempre Sábados y domingos 23 horas Y ahora también tenés Los lunes Repetición 23 horas Hasta el próximo fin de semana Como dice nuestro camarógrafo Con buena onda Y con todo el glamour De las chicas Hasta la semana que viene Chau 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 A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Déjame dar mi amor A tu vida y a tu corazón A tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor